¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy BigRoster nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4 Sean todos bienvenidos al canal a un nuevo gameplay de Gears of War 4 Hoy vamos a estar jugando lo que es el evento, el evento de Halloween Balón Calabaza o como su nombre original lo dice, Pugping Ball o algo así Vamos a ver cómo nos va Es un juego de dodgeball que ya lo hemos jugado anteriormente en los últimos años que ha estado este evento Uy, si es cierto, de verdad se acaban las municiones Y vamos muy ad hoc con nuestra skin de Halloween ¿Dónde? Cabecita Uh, se ve genial con este mapa Aunque no me gusta, no es de ni de agrado este mapa, pero sí queda muy ad hoc con la temática de Halloween No, no está por aquí No, sí estaba por ahí, dice daño Bien Nada mal para nuestra primera partida Tenemos al J.D. Zombie, pero creo que no nos dieron, no nos dieron el personaje Vean, vean, se ve este evento Tenemos arma Lancer de Zombie y escopeta de Onix de oro que queda como el color naranja y negro de lo que es el día festivo del Halloween Queda muy ad hoc Vamos por las granadas por favor Vamos por las granadas por favor Vamos por las granadas por favor A ver No, no se murió ¿Por qué ya salió uno? No mames Uh, tiene la marrana La marrana ¡Enemigo localizado! ¡Date mi camino! Mía, 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 como me la robó Mi pedo Como me encantan estos eventos Y nada más de Gears of War, o sea, los de otros juegos así como Forna y entre otros como Como este, implementan esto de los eventos de Halloween Me gusta Me separan con esta ambientación igual Con poner este mapa No sé si sea nada más este único mapa que van a poner para el evento de Halloween o O hay uno más A ver Uy, está muy limitada nuestra munición como habéis dicho la El anuncio del evento Ok, tenemos nuestro Drop Ok, tenemos un enemigo acá arriba No te va a salir, no te va a salir, no te va a salir, no te va a salir No te va a salir Adiós Falta uno Uh Qué bien Uno más y ganamos creo que el Ah, no, ya ganamos Rondas a ganar tres Ay, Dios que eran cuatro Bueno Bueno Vamos a jugar uno más Ya que el video nos duró cuatro minutos Vamos a poner otro mapa oscuro Por preferencia oscuro Que venga muy lleno con lo de Lo de Halloween Luego les puedo traer lo que es el Si es que puedo la horda del De monster No sé cómo se llama monster No me acuerdo como dije, pero algo así de monster Que según es una variedad de monstruos en todas las hordas No duró mucho este Esta ronda, creo que lo hicieron muy corto este evento A comparación de los últimos dos años Ya que era pues más normal O sea, no cambiaban en cuestión de respawn pero Yo siento que duraba un poquito más Ya está más este Creo que hace mucho más daño y menos municiones Y directamente la cabeza es el punto de Para poder vencer rápidamente A ver Ay, que chingos me veo con el Cantus de acero negro Vean esta pinche lancer de medianoche Uh, que chulada La mayoría son bots Uy no, las cagué, las cagué, cayó el tiro Ok, aquí hay un güey arriba No, 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 no ¿Cómo se tragó ese tiro? ¿Cómo se tragó ese tiro? 70 en un golpe, no lo puedo creer Dale, 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 tú puedes Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes Nooo Le tumbó la cabeza de calabaza Se ve chingón esta cabecita que tiene de calabaza El diseño del UB Implementada en la calabaza se ve chingón A ver Ahora es nuestro turno de contraatacar Bien, bien, voy a tratar así de ganar las granadas Espero que no me las ganen Uff, estuvo cerca Ok, esta es una Kate A ver si lo doy Buena, sí cayó Qué buena granada Tal vez fue un bot, pero Fue un gran lanzamiento Ya se quemó Justo lo que necesitaba Genial, es lo servir Al menos No, otra vez se tragó mi tiro 70 en un puto golpe Ese ya es el mismo Me puse que era el mismo No, no puedo creer No, no puedo creer Ok, seamos Tres contra cuatro Hacemos ventaja por uno Porque también no No nos cuesta matar a estos cabrones Vamos a probar con esta arma Uff Me gusta descargar un poquito más No, no, no no No, no, no no No, no no No, 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 no No, no, no. Sí la puedo volar ¿Dónde carajo? Vamos por el boomer ¿Dónde diablos está? Uff, está fallando la... ...la vista No, pues no está aquí ¿Le están en sus choques? No ¿Le están en sus choques? Oh, verga, ya se lleva uno Ya se lleva dos Mejor por granadas Ya se lleva tres Oye, aquí no tengo pistola No tengo pistola, no he visto ese detalle Quiero ocupar la pistolita Y no tengo la pistola acá Adiós Es que no es la mars Es que mientras tengamos voz nunca vamos a hacer mucho No mames, que no... No lo maté No mames, que no... No lo maté Adiós Vamos por ese boomer Salió boomer ¿Dónde están? Bien, falta uno Es que no veo nada Es que no veo nada Ahí está boomer No, ya no lo pudo agarrar ¿Dónde salen? Bueno Quedó una ronda más Y acabamos con el evento Vamos En el primer lugar Ok, ya son cinco ellos A ver si no nos dan vuelta Tienen una ventaja ellos sobre nosotros Por uno igual Vamos a ir por el arco ahora Yo quiero irme por el arco Estoy prohibido por abajo Vamos ¿Dónde? Oh, que no le di Oh, ya no lo maté Bueno Creo que ya sí acabamos esta partida Ya la ganamos, las dos las ganamos No fue tan difícil Y pues creo que este es el video de hoy Chavos, espero que les haya gustado Y si fue así ya saben que pueden darme su like Compartirlo y comentarme que tal les ha parecido el evento Ya que muchos de los que son De la vieja escuela O de los que ya han Ya han empezado a jugar desde el inicio de este juego Pues Esa no hay que se trata Más o menos Aunque hayan unos pequeños cambios Pero pues bueno Yo soy Vir Rockstar y nos vemos en live Bye Bye Amén Amén